Más Preside esta ceremonia, diálogo con la comunidad del Hospital Rural Mapastepec, Atención Médica Universal y Medicamentos Gratuitos, Motocintla Chiapas, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El Secretario de Salud, Doctor Jorge Alcocer Varela. La Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja. El Director General del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda. Asesora Técnica de Hacienda y Crédito Público, Verónica Michelle Gutiérrez. La Titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña. Subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, Doctor Hugo López-Gatell. La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Doctor, Doctora, Asa Cristina Laurel. Presidente Municipal de Motocintla, Jorge Luis Villatoro Osorio. El Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Doctor, Víctor Hugo Borja Aburto. Titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer. Comisionada Nacional de Protección Social en Salud, Angélica Yvonne Cisneros Luján. El Responsable de Salud, Región Sur, Doctor, Alejandro Calderón Alipi. Director del Hospital Rural Motocintla, Doctor, José Aguilar Castro. Voluntaria del Hospital Rural Motocintla, Claudia Yesenia Fong Reynosa. Supervisora Médica Regional de la Región Sierra, Chiapas, Doctora, Marcela de Santiago Guerrero. Invitamos a todos los presentes amablemente a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Av потомуar la Región Sierra! ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera concluye este evento, se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.